¿Qué es lo que continúe? El margen de diferencia entre Biden y Trump continúa siendo estrechísimo. Biden todavía lidera con el 49% y Trump sigue con el 48%, un margen que se ha ampliado muy levemente hoy después de un recuento inicial esta mañana a las 9 de la mañana, en el que Biden ha sacado 4.000 votos más, lo que le sitúa con 11.000 votos por ahora por delante de Trump. Como digo, un margen estrechísimo. Esta mañana, oficiales del condado de Clark, de donde está situado Las Vegas, anunciaron que están contando más de 60.000 votos ahora, cuyo anuncio pueden hacer en menos de una hora. Susana, Donald Trump ha puesto una demanda, ¿verdad?, contra el condado para que detengan el conteo de los votos. Contanos qué repercusiones ha tenido, qué sucede con esto. Sí, así es. La campaña de Trump asegura que muchos de estos votos son ilegales y que también muchos de estos votos han sido emitidos, al parecer, por personas ya fallecidas. Los oficiales del condado de Clark han asegurado que seguirá el conteo hasta que al menos reciban instrucciones. Ayer por la noche sí hubo protestas frente a uno de los centros electorales donde se está realizando este conteo. Había gente a favor de Trump que pedían también que se pare este conteo y había también gente que protestaba a favor de Biden para que continúe este conteo. Como digo, esto ha sido un drama electoral aquí en Nevada.